Señoras y señores, a nosotros es un grato honor observar personalidades de las provincias, de los campos, de aquí en el mundo, que están pendientes del quehacer de este pueblo. Nosotros que por 30 años tuvimos una sala, que conocemos todos esos muchachos que están ahí, permítanme decirlo, sabemos que los pueblos necesitan de sus hombres, de sus buenas voluntades y de sus buenas intenciones. Como personas no comprometidas por ningún lado, económico y social, por ningún lado, hablo así, el mayor pueblo lo sabe, y eso es mi pueblo. Nosotros creemos que los pueblos, el país y el mundo, necesitan a sus líderes, necesitan de conjugar ideas a la y buscar soluciones. Nosotros entendemos que aquí en Maimón, que para mí yo soy observando, yo digo que es el punto uno de la economía del país, que nosotros en la negociación que estamos ahí nos damos cuenta con la mano. Como personas independientes que estamos, que estamos observando solamente, creemos que se puede hacer un buen trabajo. Vamos a ir a esfuerzo, vamos a todo el mundo a unificarnos, vamos a dar un nuevo nacer, y vamos a hacerlo. Lo digo así porque hay muchas personas de aquí, de la provincia, que están haciendo su trabajo, en estos tiempos, que nos sentimos arropados, que nos sentimos como amarrados, dotados, pero no, habrá país, habrá pueblo. Y nosotros creemos, también, lobar a los padres de la patria, de los restauradores, lobar a los padres de ustedes también, de un compromiso que ustedes tienen con sus antepasados, para hacer un trabajo bien hecho, porque no es como se empieza y no se termina. Y nosotros creemos, de esa forma, y cumpliendo un mandato que nos hace la Junta Central Electoral, que nosotros como presidentes de esta Junta Municipal, queremos proceder a juramentar estas nuevas autoridades, pero unificar el esfuerzo de todo el mundo. Porque creemos, creemos, que el ayuntamiento es un estamento representativo, y que como empezaron sus reuniones por lo barrio, vamos a ir trabajando juntos, olvidando de los colores, de los patines de toda esa región. Trabajar todos los municipales. Al nuevo alcalde municipal, no es una norma, a la alcaldesa municipal, a los reidores, y reidores sobre todo, es un compromiso que ustedes van a tener, como cuando nos vamos viajando una locomotora, pero hay muchos varones, este pueblo, repito, para mí es el pueblo número uno de la comunidad del país, y hay que defenderlo con un tema que se tiene, diálogo y concentración. Dialogar y concentrar con todo el mundo. Ya no son tiempos de tiempo, ya no son dialogar. Ya no es lo que se hizo máximo, tratar de hacer mejor. En cuanto a eso, procedemos. Ahora, a mi tarde, esta nueva autoridad de los municipales, para el periodo 2010-2016, que es una nueva especialidad que se está dando. La segunda llamada, la señora Murilla, a la misericordia, que nos reyó nuevamente, para que entre todos, construyamos un mejor municipio, un mejor país. Por favor, párense, levantando su mano derecha. Su mano derecha la puede levantar. Pónganse como de frente para el marido. De frente para acá. En nombre de la Constitución, en nombre del país, en nombre de la patria, y en nombre de todas las buenas intenciones del mundo, del país y del pueblo, cura un peso la en el hilde. Por su familia, por ustedes, por el pueblo, por el país y por el mundo. Hacer un trabajo digno, con coherencia, con transparencia y con equidad. Por el bien del pueblo. Juran ustedes, respetando los principios de sus fundadores líderes políticos, no hay que mencionar que ya lo conocen cada uno de ustedes, y que me hacen respeto, o que hicieron un papel con una intención sana y buena. Creemos que cada día se lo va a amanecer. Juran ustedes ese trabajo, respetando la Constitución, respetando la ley, respetando los principios, respetando su municipio, no importa el encoma escondido que estén o lo que tengan. Si juegan así, hacerlo así, Dios, el país, su municipio, y nosotros lo vamos a agradecer. No hacerlo así, que el pueblo juzgue y lo tome en cuenta. Sí jurado. Bien, señores, tenemos la atención del presidente de la Nación de la Ciudad Electoral, y ya de ser juramentados, vamos a llamar con nosotros, a decir unas palabras al honorable ya juramentado síndico electo, el licenciado William Francisco Álvarez. Buenos días. Al alcalde saliente, licenciado Roberto Alistán del Cruz. Buenos días a los honorables regidores y regidoras que hoy nos acompañan. Buenos días a las autoridades civiles y militares. Buenos días a todos los invitados y especiales. y al pueblo general. Como nuevo alcalde del municipio de Maibón, quiero darle la gracia primeramente a Dios, como siempre lo hemos hecho, por darnos la oportunidad de dirigir los destinos de nuestro pueblo. a mi familia principalmente, a mi padre, por forjarme como un hombre de bien en la sociedad, a mi esposa y a mis hijos que han sido el soporte en mi carrera política y en mi vida general. a todos los compatriotas que junto conmigo hicieron realidad el sueño de todos. a los partidos opositores que nos dieron todo el apoyo de una u otra manera, sin mencionar el nombre. aunque, aunque, aunque quiero resaltar que nosotros brimos el apoyo de mucho amor moral y económico, para lo cual pido un fuerte aplauso. Señores, sí, señoras, quiero que ustedes sepan que estamos recibiendo una empresa totalmente quebrada, una empresa que está con mucha deuda, pero tienen por seguro que, como decía el magistrado de la Junta Central Electoral,